Manny, Sid y Diego es el trío de protagonistas de la famosa saga de animación Ice Age o La Era de Hielo, una franquicia que hasta la fecha cuenta con 5 películas y numerosos cortometrajes que normalmente se suelen desarrollar entre una película y otra. En este canal ya hemos comentado que ha pasado con personajes de la saga como Rudy o Mamá Dinosaurio, pero creo que es hora de intentar averiguar que pasó realmente con nuestros 3 mamíferos protagonistas después de la saga de Ice Age. ¿Qué pasó con Manny, con Diego o con Sid? Vamos a intentar responder esa pregunta en este vídeo, aunque por supuesto lo que comentaremos no será más que puras teorías y especulaciones, ya que no tenemos ninguna respuesta oficial o clara de lo que pasó realmente con nuestros mamíferos favoritos después de la saga de Ice Age. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palmitas y disfruta de este vídeo de qué pasó con Manny, Sid y Diego después de la saga de Ice Age. Primero que nada tenemos que trasladarnos al año 2016, año en el que se estrenó la última película de la saga, Ice Age, el gran cataclismo. En esta película nuestros prehistóricos héroes tenían que evitar que un asteroide impactase contra la Tierra, además de enfrentarse a unos dinopájaros. Al final nuestros protagonistas salen victoriosos y evitan la extinción una vez más. Melocotón, la hija de Manny Yeli, se casa con Julian, un joven mamut de la zona que únicamente ha aparecido en Ice Age 5. Así que suponemos que Melocotón se independizó de sus padres y se fue a vivir con Julian. Podemos suponer que se fueron a vivir a una zona alejada del resto de la manada, o en una zona cercana para de esta forma estar todos juntos y que puedan verse cada poco tiempo. Diego y Sira por otra parte estaban barajando la opción de tener cachorros en esta quinta película, por lo que suponemos que en el hipotético caso de que haya una sexta película de Ice Age, estos tendrían hijos, teniendo una cama entera de tigres y entes de sable que se acabarían convirtiendo en excelentes cazadores. Luego tenemos a Seed, el cual por fin encontró el amor durante los eventos del gran cataclismo, empezando una relación amorosa con Brooke, una perezosa que se encontraba en Geotopía, un lugar en el que básicamente los animales se encontraban la fuente de la juventud y podían permanecer jóvenes hasta el fin de los tiempos. Así que suponemos que en el caso de que se estrene Ice Age 6, Seed y Brooke podrían tener hijos al igual que Diego y Sira, por lo que podemos suponer que nuestra querida manada de animales prehistóricos vivía feliz para siempre. Pero, ¿y si no es así? Obviamente los animales de la saga Ice Age son criaturas prehistóricas que habitaron principalmente en el Pleistoceno, una época del periodo cuaternario que a su vez pertenece a la era cenozoica, desarrollándose esta época entre hace 2 millones y medio de años hasta unos 10.000 años antes de Cristo. Tras esto la gran mayoría de los animales comenzaron a extinguirse, ya fuera por el cambio climático, la competencia con otros animales mejor adaptados o inclusive la caza del Homo Sapiens, es decir, el hombre. A lo largo de las 5 películas de la saga Ice Age hemos visto a Manny, Seed, Diego y el resto de la manada enfrentarse a diferentes amenazas que podrían provocar la extinción de todos los animales de las películas. Les hemos visto enfrentarse al deshielo, la formación de los continentes o incluso meteorito que impactaría en la Tierra, lográndose salvar de cada una de estas amenazas por muy sorprendente que pueda parecer. Es más, en las dos primeras películas de la franquicia tenemos la aparición de los humanos y el cambio climático que se está sucediendo en la Era de Hielo, acabando en un deshielo que fue el visto en la segunda película de Ice Age. Por lo que si nos tenemos que basar en los hechos reales, Manny, Seed y Diego no tendrían que haber vivido mucho más después del segundo filme de la Era de Hielo, o por lo menos sus descendientes no habrían vivido mucho. Ahora bien, como recordaremos, los humanos se dirigieron hacia el norte en busca de nuevos hogares, estando al camino bloqueado por el hielo después de que Manny, Seed y Diego devolvieran al bebé humano junto a su padre. Podemos suponer que después de los acontecimientos ocurridos en Ice Age 2, el camino por el cual se dirigían los humanos se hubiese descongelado, y estos hubieran podido regresar hacia el sur, pudiendo haber provocado la muerte de nuestros héroes por la caza, como por ejemplo la primera familia de Manny, la cual como recordaremos fue abatida por los humanos, y lo mismo para la manada original de Diego, ya que en la primera cinta de Ice Age se nos dice que los humanos acabaron con la mitad de la manada de tigres y antes de sable de Diego. Sin embargo, esta teoría es muy poco factible, ya que a partir del final de Ice Age 4, nuestros mamíferos prehistóricos encontraron un nuevo hogar en una isla completamente alejada del continente, así que es imposible que los humanos puedan llegar hasta dicha isla. Por lo tanto, descartamos la opción de que Manny, Seed, Diego y el resto de la manada fuese abatida por la caza del Homo sapiens. Otra razón que podría haber provocado la muerte de nuestro grupo de mamíferos es el cambio climático, ya que incluso después del deshielo, puede que un cambio climático que afectase a todo el globo terráqueo podría ser el detonante de la extinción de las criaturas de Ice Age. Ahora, si nos trasladamos al cortometraje de Ice Age, No Time for Nuts o No Hay Tiempo para Biotas, del año 2006 que contó con una eredición años después con escenas adicionales, vemos como Scrat, gracias a una máquina del tiempo, consigue viajar a diferentes eras y épocas. Y tenemos un momento en este cortometraje donde Scrat acaba en un museo de historia natural del presente, donde podemos ver el esqueleto de un T-Rex que muy posiblemente haga alusión a mamá dinosaurio de Ice Age 3. También tenemos dos maquetas a tamaño real de Maelstrom y Cretaceous, los dos reptiles marinos prehistóricos vistos en Ice Age 2. Y para rematar tenemos un escaparate del museo que representa la Era de Hielo, y en ese escaparate vemos nada más y nada menos que a Manny, Seath y Diego, nuestro trío de protagonistas. Esto nos puede llevar a pensar varias cosas. Por una parte podemos suponer que estos son maquetas basadas en los restos fósiles de nuestros mamíferos protagonistas, o incluso podemos pensar que son ellos mismos pero disecados y expuestos en un museo. Aunque este último por supuesto no te diría sentido si tenemos en cuenta que deberían tener unos 10.000 años de muertos. Acto seguido Scrat viaja en el tiempo hasta el mismo momento de Manny, Diego y Seath que se podía ver en el museo. Por lo que es posible que después de que Scrat volviese a utilizar la máquina del tiempo para escapar de ese momento, es posible que nuestros héroes mueran al poco rato, de que Scrat volviese a viajar en el tiempo. Y por ello os explicaría por qué se encontraban en un museo de historia natural con un escenario que curiosamente es el mismo al que Scrat viaja. Sé que este último es intentar darle explicación a algo que en el fondo no lo tiene, ya que no está del todo claro si los cortometrajes de la saga East Age son canónicos dentro de la franquicia de películas o no lo son, pero todo parece indicar que sí lo son. Por lo tanto esto nos confirmaría que Manny, Diego y Seath de una forma u otra acabarían muertos y miles de años después siendo expuestos en un museo. Las causas de su muerte pudieron ser los humanos, pero teniendo en cuenta que estos no volvieron a aparecer desde la primera entrega filmica de la saga, es muy dudoso que su muerte sea debido por los humanos, así que mi teoría es que nuestra manada de mamíferos prehistóricos acabó extinguiéndose por el cambio climático. Es la única explicación lógica que se me ocurre para justificar la aparición de Manny, Seath y Diego en el Museo de Historia Natural en el cortometraje de No Time for Natch. Por supuesto, como ya he dicho al principio de este vídeo, todo esto no es más que pura especulación ni puras teorías, pero son teorías bastante interesantes para intentar dar una explicación de qué pasó con la manada después de los eventos de East Age 5, por ahora el futuro de la saga es incierto, por lo que desconocemos una respuesta clara para esta pregunta, pero supongo que el tiempo nos dirá finalmente qué pasó con Manny, Diego, Seath y el resto de la manada. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis sobre estas teorías de lo que pasó realmente con Manny, Seath y Diego después de la saga de Ice Age. ¿Crees que es cierto lo visto en el cortometraje de No Time for Natch? Déjamelo todo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer, y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.